Y bueno, estamos en este video en el que te voy a enseñar Cómo poder farmear puntos de experiencia en creativo En este nuevo mapa que acaba de salir O que se acaba de actualizar AFK O sea, sé que tú no tienes que estar presente Como sabes, farmear experiencia en creativo Es de las mejores formas para poder subir de nivel Y esta es una nueva sección En la que voy a estar realizando este tipo de bugs Como los que ves en pantalla En los que puedas correr automáticamente Y puedas dejar a tu personaje Para poder tener experiencia Sin que tengas que hacer nada Ok, esto obviamente es en la lobby No en una isla ni nada de eso Y como ves en pantalla en este momento El método funciona Me acaban de dar mis 25200 puntos de experiencia Sin hacer nada Nada más que ponerme acá obviamente Y ahora te explico cuál es el truco para poder conseguir esto Ok, entonces nosotros vamos a spawnar justamente en este punto donde estoy parado Vamos a tener de frente la sección de combate Y también vamos a tener este como cartel de Lebron James Ok, lo que vamos a tener que hacer es darnos media vuelta Y vamos a dirigirnos a la sección de práctica Ok, sería a la izquierda de dicha sección Y a la derecha de la sección en tendencia Ok, a esta práctica, a esta tendencia Y sería justamente en esta zona Luego nos vamos a dirigir un poco hacia atrás de la sección de práctica Aquí vamos a ver una banca Y posteriormente vamos a ver una palmera Esto es muy fácil y muy rápido Al igual que sencillo Y lo que tenemos que hacer es agacharnos O podemos estar de pie Ya que ambos funcionan Y lo que vamos a tener que hacer es ponernos justamente en esta esquina de acá Una vez estemos en esta esquina Lo que vamos a hacer es pegarnos a la palmera Y correr muy poco Ok, le damos al auto correr Pero que quede dando esos pequeños pasitos Porque si empieza a correr así como está en este momento Pues obviamente no va a funcionar Va demasiado rápido Entonces tienes que hacer como pegarte a esta zona Y hacer lo mismo que estás viendo en pantalla Que es correr poco Ok, pero lo tienes que hacer en esta banca Porque si lo haces en otro lugar pues en algún momento te vas a detener Y pues eso es lo que queremos Queremos que siempre esté avanzando Entonces vamos a volver acá Vamos a ponernos en donde está la palmera Repito que también lo puedes hacer agachado Y vas a empezar a caminar poco a poco Y te va a empezar a regresar En este caso lo estoy haciendo yo Pero en este momento lo voy a dejar en correr automático Y como ves ya lo hace un poco diferente Pero sigue funcionando Por lo mismo intenta que el personaje esté viendo Hacia la parte de la derecha de la palmera Y así es el método Ya así de fácil y rápido puedes venir a hacerlo Y pues así vas a ganar tus puntos de experiencia Para poder subir de nivel muy rápido Ok, esto lo estoy subiendo el martes 13 de julio Y va a estar disponible este mapa hasta el siguiente martes Recuerda que es un total de 5 veces La que te va a estar dando tus 25200 puntos de experiencia O sea si, los primeros 15 minutos te van a dar tus puntos Y así 5 veces Y tendrías que estar un total de 1 hora y 15 minutos Haciendo esto Obviamente repito que esto es para cuando No puedas estar como tal jugando Y pues básicamente es para que tu personaje Haga algo útil En lo que tú no estás o cualquier cosa Después de la hora y 15 minutos Ya no vas a farmear puntos de experiencia Hasta el siguiente día Así que hasta el siguiente día Vas a poder volver a venir acá Y puedes volver a farmear estos puntos de experiencia Así de fácil Hasta el siguiente martes Que es donde voy a traer el siguiente mapa Que se va a actualizar Así que suscríbete y activa la campanita Para no perdértelo Y esto casi no lo pido Pero si les sirvió Les gustó Y realmente quieren que esto sea una sección De que cada martes Que aparezca un nuevo mapa O una nueva lobby en creativo Yo traiga este tipo de bugs Para que se les haga fácil Pues deja tu like Muy importante Y también comenta Así que los estoy leyendo Y nos vemos en el siguiente video Bye